Compadre caracol, guantame el imponso Yubi babi, yubi babi, yubi doy guanala Empuja, empuja Guantame el imponso Yubi babi, yubi babi, yubi doy guanala Empuja, empuja Una buena vela de una forma especial Que tu vida y te haya el mundo pa 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 Un, dos, tres, aquí Un, dos, tres, allá Un, dos, tres, aquí Un, dos, tres, allá Si tu quieres bailar Yubi babi, yubi babi, yubi doy guanala Empuja, empuja Guantame el imponso Yubi babi, yubi babi, yubi doy guanala Empuja Y a lo que le gusta que le caliente la cabeza Cantela Y yo soy el otro, yo soy el reto, yo soy la oscilla Cantela Y yo le cociro la agua y le doy la agua y me la tienda Un poquito de sopa pa' ti, maquina Un poquito de sopa pa' ella Deja lo celo, de beda lo tope bella Capruz, любi de salsa o deja de pasar como Canal de Panamá Yubi yubi doy guanala Empuja, empuja Ba nani себе uki ba de yubi tabi Yubi yubi guanala Empuja, empuja ¿Qui es fiona? Brábio l Washer flome ready ¡Vámonos!